Para trabajar sobre una zona en concreto de la imagen necesitamos ampliar la imagen y verla en detalle. Para ello utilizamos la lupa. Al hacer clic en esta herramienta podemos comprobar en sus opciones de herramienta que hay dos, ampliar y reducir. Ahora mismo está seleccionada la opción ampliar, por tanto cuando hagamos clic con el botón del ratón ampliaremos la imagen. Podemos comprobar que la barra de desplazamiento, tanto horizontal como vertical, se van haciendo más pequeñas a medida que la imagen se amplía. Desplazarnos de esta forma por la imagen puede resultar complicado. Para ello podemos utilizar, si queremos desplazarnos a otra zona de la imagen, esta vista preliminar. Cuando estamos situados en la zona que queremos, soltamos el ratón. Otra forma de controlar el zoom, la ampliación, es mediante este desplegable que hay en la parte inferior de la ventana imagen. Hacemos clic y elegimos la ampliación que deseamos. Si queremos reducir la imagen, en opciones de herramienta, hacemos clic en el botón radial reducir y en este caso, cada pulsación del ratón nos irá alejando de la imagen, nos irá haciendo la imagen más pequeña. Estas operaciones de aumentar y de reducir también se pueden hacer utilizando las teclas más y menos del teclado. La tecla más aumenta la ampliación, la tecla menos la reduce. Otra forma de utilizar la ampliación de la imagen, es mediante el menú vista, ampliación y eligiendo la que deseemos en este menú. ¡Gracias!